Gente como están? Bienvenidos al canal, espero que tengan un buen inicio de semana, de mi parte tendrán videos continuamente como siempre. Pero antes de continuar quiero recomendar a un productor que descubrí hace poco con un tremendo potencial. Se hace conocer como gran Aucan Producer, su material es muy bueno y pude darme cuenta que recién debutó como cantante estrenando un álbum con 5 temas. El resultado es increíble. A continuación les dejo una adelanto y en descripción les dejo el link para que vayan a chequearlo. Además, como es costumbre saludaré a toda la gente que vaya a comentar diciendo que va de parte mía. Pero bueno, ahora sí comenzamos con las noticias más relevantes del día a día. Y de principio me gustaría que me dejaran saber cuál fue el estreno que más les gustó entre Animal de María Becerra, con Kazoo y ya no saben de Babi, con Isia y Neo. Continuando, quiero contarles que hace poco Chiqui Wanted lanzó un mensaje al parecer dirigido a Duki. El mensaje fue el siguiente. Ahora todos susurran en los temas. Ya es muy descarado cómo se copian, posta. Encima no tiran un centro ni a palo. Y si lo van a negar, por lo menos demuéstrenlo. Yo este tema con el estribo entero susurrado lo hice a mediados del 2020, inclusive antes. Hace dos años sacan ideas de mi música y encima hacen como que las inventan ellos. Mira que yo estoy tranquilo, no quiero tirar beef, pero ustedes son zarpadas ratas. ¿O será que están intentando hablar en el nuevo lenguaje? Las ratas no hablan hermano, no flashen. Obvio que no lo inventé yo, pero yo lo exporté, yo lo traje acá. Hay un par de mentes que también saben, no soy el único, pero ustedes que rapean como el orto de repente tiran unos poderes recopiados. Se aprovechan de que su público no nos conoce y se hacen los super raperos con los guachines que los escuchan. Pero ustedes en el fondo saben que son malos y que el talento de verdad está de este lado. Ya todo se va a poner en su lugar y los que de verdad tenemos talento vamos a controlar. Por ahora sigan disfrutando de la nueva película de Ratatouille que salió en 4k full hd. De más está decir que esa historia no va para la gente que se influencia conmigo, que me tira la buena, que me nombra en los temas, que hace el nuevo lenguaje. Siempre a los pibes que están subiendo, emergiendo, les vamos a abrir las puertas porque no somos como esos giles de cierre la puerta, así que eso no lo duden. Para ustedes siempre está la mejor, la positiva. Simplemente estamos haciendo respuestas del trabajo porque no vamos a dejar que cualquier gil se copie los poderes ahí como si fuera Kakashi. Nada, para que sepan. Ustedes ya saben, como igual yo digo estas cosas porque no tengo miedo de que me bajen los seguidores, de que me cierren una puerta a la otra, siempre me iba a mantener fiel a mis ideales y fiel a mi familia y si el día de mañana me tengo que morir pobre, aunque sea un súper talentoso, me entendés, y haga toda la vuelta y trabaje un montón, así va a ser papá, pero me voy a morir con mis ideales, me entendés, me voy a morir contento de que yo siempre corrí con la mía. Así que nada papá, estamos ahí, se viene dentro de muy poco el video del nuevo lenguaje volumen 2, la semana que viene no, pero la otra seguramente lo saque, le voy a estar confirmando el día, así que estén atentos, que vamos a mostrar un poco del verdadero. Y bueno, para que entiendan un poco, les voy a contar lo que está sucediendo. Chiqui de alguna manera reclama algo que él dice haber iniciado en Argentina, su estilo se basa en susurrar algo parecido al famoso ASMR. Aquí les dejo un ejemplo. Sabiendo esto, lo relacionamos directamente con Duki, ya que este, en el tema de Angelito, utiliza este medio. Chiqui lo llama rata por haber copiado, robado esta forma de cantar o rapear, que en realidad no sé cómo describirla. Las probabilidades de que el mensaje sea para Duki son muy altas, ya que Chiqui lo deja muy claro porque se refiere a alguien con muchos seguidores y que recién estrenó un videoclip. Obvio que Duki y Obi justo recién estrenaron el videoclip de Angelito, track que forma parte del disco de Obi titulado Híbrido. Y por si les queda duda, Chiqui al final dejó unas barras de su tema llamado My Baby, My Rack, My Pissor. Fueron las siguientes. Te duele que me pegué y tú nunca me ayudaste. Ese mensaje está claramente dirigido a Duki, ya que se sabe que anteriormente Duki y Chiqui se apoyaban mutuamente. Tiempo después, su relación se vio distanciada, Duki tuvo un enorme crecimiento y Chiqui nunca recibió ni tampoco pidió a balde Duki. Así que bueno, quedan cero dudas y me gustaría saber la opinión de ustedes. Antes de pasar a la siguiente noticia, quiero dar un pequeño mensaje exclusivo para la gente de México. Estoy vendiendo un micrófono Blue Yeti color plateado. Está totalmente nuevo, lo había comprado para mí, pero al final terminé comprando otro modelo. Y por obvias razones, no me sirve. Así que interesados, háblenme al Instagram. Ahora sí continuamos con María Becerra, quien hace poco lanzó un mensaje un poco molesta debido a que la estuvieron comprando con Lali, ya que el crecimiento de su canal fue muy bueno y superó el número de suscriptores a Lali. El mensaje de María fue el que ahora mismo están viendo en pantalla. Por otro lado, una vez más veo que la gente sigue rumorando que María señaló a Sebastián Yatra como un traicionero. El motivo, según mucha gente, es que una barra del tema de Animal dice así. Quiero que te pegue por detrás. Ella traicionera como Yatra. Así que una vez más les explico que esto no es más que una referencia al tema de Sebastián llamado traicionera. Espero que esta vez quede claro. Continuando, les cuento que Tiago avisó que el próximo tema que se viene es un reggaetón. Esto ya se venía esperando, ya que antes nos habían dicho que el 2021 estaría lleno de perreo. Por otro lado, avisó también que el siguiente tema será un remix con algunos nombres ya conocidos. Esto nos lleva directamente al remix de Además de mí, ya que antes se había confirmado. De momento, al único artista confirmado que tenemos después de varios rumores es Duki y esto se nos mostró hace muy poco. Después, existen probabilidades de que otros invitados al tema sean Litkila y Dani, ya que hace poco pudimos verlos juntos en el estudio de Bit1. Pero aclaro que no estoy confirmando nada. ¿Qué pasa, brother? ¡De una manera tan chica! ¡Felimos, felimos, felimos! ¡Felimos! 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 ¡No! Por otro lado, sabiendo que Duki estará en el remix, existe cierta probabilidad de que Kea también se pueda sumar, ya que como vimos desde hace unas semanas, se juntaron en el estudio Tiago y Kea. ¿Cómo va? 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 ¿Para lo que dicen que son autotune? ¡Chúpeme la verga! De esta manera me gustaría saber qué opinas y a quién te gustaría ver en el remix de Además de mí. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.